Hola, me llamo Carlos Toscano y esta charla va a comenzar por el final, porque cuando yo diga ya, ustedes van a aplaudir. Cuando yo ponga la mano así, todos van a aplaudir bajito y cuando yo la ponga así, todos van a aplaudir muy alto. Pero atentos, porque cuando yo haga así, todos van a dejar de aplaudir, todos excepto usted. Usted va a seguir aplaudiendo. Y yo mientras tanto voy a registrar el volumen del aplauso en esta pizarra. ¿Preparados? 3, 2, 1, ya. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que interesante, cuando escucho solamente a una persona de toda la audiencia, lo que se ve es que estaba haciendo una serie de intervalos regulares de palmadas. Pero cuando yo escucho a todos a la vez, no puedo darme cuenta de esto. Veo pues el ruido de todos a la vez. Quédense con esta idea porque va a ser relevante para entender lo que tengo que decir. Yo trabajo con Escherichia coli o E. coli. Aquí sobre mí la pueden ver. Ah, no, ahora no se ve. Aquí sobre mí la pueden ver en microscopía de fase, es con la que yo trabajo. Aquí está microscopía electrónica de barrido, que se ve como en 3D y eso es guay, porque siempre es guay el 3D. Y bueno, es un organismo muy pequeñito, es la milésima parte de un milímetro. Y bueno, sencillamente es un, también es muy simple, es un saquito con ADN, proteínas y poco más. Y por ejemplo vive en su intestino ahora mismo en todos ustedes. Y la vida de Escherichia coli tampoco es que sea especialmente apasionante. Cuando hay nutrientes, ella se dedica a crecer y la cantidad de bacterias empieza a aumentar, empieza a aumentar, pero claro, los nutrientes van bajando y hay un momento en que los nutrientes limitan y dejan de crecer. Y entonces entran en la fase estacionaria, donde siguen vivas, pero ya no crecen. Que por cierto es así como está ahora mismo en sus intestinos probablemente. Y esta fase aparentemente aburrida es la que yo estudio. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo escogí un gen, que es el gen WRBA, que yo lo único que sabía es que estaba activo en la fase estacionaria. E introduje una mutación, bueno, una modificación en mi bacteria, de forma que le iba a meter la proteína fluorescente. Pero esta se iba a activar a la vez que el gen WRBA. Entonces, cuando mi bacteria entrase en fase estacionaria y activase el gen WRBA, yo lo sabría porque la bacteria se volvería fluorescente. Y este es el resultado de mi modificación. Aquí tenemos un par de grupitos de bacterias que están creciendo porque hay nutrientes y de repente las del centro empiezan a volverse fluorescentes. Claro, a ellas les llega un poquito menos de nutrientes, no están en el borde, pero empieza a haber cada vez más bacterias, más bacterias. Así que todas activan el gen WRBA, yo lo sé porque se vuelven fluorescentes, esto quiere decir que van a entrar en la fase estacionaria y por lo tanto se van a detener, van a parar su crecimiento, ya estamos en estacionario. ¿Y qué pasa cuando yo observo solamente el brillo que emite una de esas bacterias de esa película? Sorpresa, mientras que el conjunto de la población hace lo que hace esa línea suave, que sería más o menos como todos ustedes, cuando yo veo lo que hace una sola bacteria, resulta que el gen lo estaba activando de una forma oscilante, pero he tenido que mirar el brillo que emite una sola para darme cuenta. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues yo no tengo ni idea porque este es el tema de mi investigación, todavía no lo sé, acabo de empezar. Sin embargo, ya me ha permitido averiguar una cosa fascinante. Si en lugar de mirar el brillo que emite una sola bacteria de esa película, selecciono 5 que estaban en la misma película y alejadas entre sí, lo que veo es esto de aquí. Número 1, todas las bacterias están activando este gen de forma oscilatoria. Número 2, cuando hay nutrientes en la fase exponencial, cada una va a su aire. Pero número 3, cuando los nutrientes empiezan a escasear, todas sincronizan su oscilación. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que se están comunicando entre ellas, están hablando entre ellas en fase estacionaria, como están en sus intestinos, maquinando ahora mismo. Tenemos muchísimo que aprender de las bacterias todavía y yo ahora les reto a que si me merezco un aplauso, traten de sincronizar sus palmadas. Muchísimas gracias por su atención.